Bueno, pues hoy vamos a jugar a Master for Master y en modo lo que sería lo típico, ¿no? En el tema este, a tres calles tipo LOL, tipo DOTA, tipo como queréis llamarlo. Voy a elegirme al MVA 07 y al Nugma, que sería la invocación del Speedy Master del juego. Vamos a ver, vale, 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 Y así, ya voy a esto preparado, mespe halo géme, y este eski me�océme, y este, y la tengo. Y vamos a ver qué tal se nos da, a ver qué tal va todo, no he puesto la webcam porque que quiero que veáis todo completamente dentro y en el juego, y ahora intentaré comentar como lo haría un puto profesional de este tema de estas cosas de la liga y cosas mierda de esta, ya sabéis todo yo creo que así, un puto aburrimiento como comentas pues voy a comentar bien parece que no, pero bueno vamos a lío vamos a vamos 5, 4, 3 2, 1 y vamos a la caña que todo va para adelante bueno, este modo es el modo titán el titán wins, es lo que venía a ser o lo que viene a ser lo típico torreza, 3 calles minions y hay que joderle el core al enemigo con varios añadidos y es que bueno, llevamos 2 personajes cada uno podemos invocar un titán podemos transformarnos en titán y hay varios mob por el mapa que si lo capturamos bueno, si lo matamos pues se nos viene con nosotros vamos, nos echen una manita a joderle al equipo enemigo ya he jugado una cuanta tengo que decir que llevo de 5 ganando las 5 partidas vamos, un 5-5 por el cuto la inco y depende mucho del tipo de equipo que lleve la verdad depende mucho de eso el equipo que lleve de que si se centra lo que hay que centrarse si se dedica a lo que hay que dedicarse si van a jugar no van a ser chorra o si ya si tienen algo de experiencia en este tipo de juego vamos, lío me acabo de que me sentara vamos vamos, lío vamos, lío vamos, lío me habéis son 3 calles como sería en el Lio Legend LOL con su torreta y su... la torreta está más arriba pero bueno hay que conquistar cositas como esto que es lo que voy a hacer ahora mismo nos van a quedar puntos de titán para que nos aparezcan unos de titán nuestros titán con el M.C. que va a jugar más la vida este va a ser más pupa así de mejor me pongo este el otro el Luma lo que sería la invocación del Spirit Master prefiero ponérmelo cuando hay minions cuando hay enemigos este mola más vamos a ver si podemos ahí va subiendo subiendo de nivel las habilidades es importante es importante si voy a cambiar me doy a la rueda del ratón para aumentar o dividir la cámara Y lo que hago es cambiar a ver sin querer Ahí Mierda, no más tiempo a cambiar Me caigo La virgen Mira que me ha hecho el cabrón En un segundo Si voy a subirme esto Sería Sería este Y vamos a ir subiendo Skill power aumentación Bien, vamos Mira, ya podemos capturar Los altares Pero va a ser complicado Pero bueno Uy, y aquí estaba Aquí ha muerto Vaya Y si me viene el gilipollas este Pues me va a dar por culo Mira, se ha vuelto a reventar ese Oh, ven Muy bien Vamos, hombre Muérete, cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos para lidar Vale, esta está capturada Sí Yo voy a capturar Estos altares Que nos ayuden un poquito a atacar Cumulidad Vale Subiendo Están volados aquí Vamos a ir atando Cabrón Se está atacando Dios mío ¿Cómo que ir atando Los cabrón Es increíble Me quita un montón de vida Nunca me quita tanto O de la arma súper chetada O qué podía pasar Voy a subirme Una puta defensa Otra cosa no me queda Qué asco Qué asco, qué asco Esta partida ya No, no, no Y si me viene Está el gilipollas en medio Está aquí irritada Qué polla Qué asco Lo mejor Ahí está el equipo Qué estúpido Qué estúpido Qué estúpido Ay, Dios mío Qué asco Es más posible Vamos a apoyar al titán Es una manera de poder avanzar Y ahí voy a cogerme esto ¿Qué le voy ahora, no? ¿El titán ya ha ido a tomar por culo, el titán? ¿O qué? Ah, ya ha sido daño Bueno, con esas, ha sido daño perfecto Ay, ahí te ha quedado ahora Ahí te ha quedado ahora que se ha jodido el titán Vamos Ay, jodiendo ese Jodiendo ese Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Dios, ¿cómo me ha quitado tanta vida? ¿Cómo me ha quitado tanta vida, eh? Es que me ha quitado tanta vida de un titán Es que ha sido increíble, vamos Yo meto Y activo la defensa Venga, vamos para la vida Bueno, le hemos hecho pupa Le hemos hecho pupa a su base No importa Vamos a ver Vamos a ver No importa Lo hemos hecho No importa Lo hemos hecho Cada victor Seguimos Sin No importa No, nada No hay Pero No hay Es Lo Lo Shhh, no te emociones, Kille. Ya se voy. Se voy, porque no me ayuda a nadie, ¿eh? Que cabrones, no me ayuda a nadie, ¿eh? Vamos por el medio, ayuda al titán. Vale. Vamos, titán. Vamos a cambiarnos, porque... Nos están jodiendo la base. 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 Vaya. La mierda, macho, ¿verdad? Nos están jodiendo la base. Se va arriba y nos ven el minimapa. ¿O qué? Vamos para arriba. Nos están jodiendo la base. Nos dan jodiendo la base. Nos dan jodiendo la base. Vamos, los autodiditán. ¡Vamos! ¡Puta como herramienta ese, no! ¡La Virgen! ¡Joder, mira! ¡Torre! ¡Uh, no lo hago! ¡Apenas daño a la torre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaunos! ¡Oh oh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! ¡Vámonos! Aqui han invocado a... a... a se tratan con titán Eso ya no mola, a ver ¡Cabro! cabronazo me has matado oye eso suele pasar bueno suele pasar lo que pasa de que te transformas en titán y no vea como repartir y cuando te transformas reparte que no vea reparte que no vea sume la defensa y ahí te la vida la partida va muy bien le hemos jodido la torre y nosotros nos hemos jodido un poquito un laillo ahora si nos ponemos si nos coordinamos y nos ponemos las cuerdas y atacamos por el mismo lado pues mira podemos hacerle mucha pupa sobre todo si invocamos un titán y yo no sé cuando titán sale cuando titán sale hace falta para invocar un titán sinceramente pero bueno voy a coger esto titán si para invocar un titán importante para invocar titán importante para invocar titán pero esto es súper importante activarlo para llamar titán esto es súper importante activarlo para poder llamar titán y que aparezca ya que titán es un arma de asilo muy importante coño y si no ven ya han invocado al suyo bien mala base lo vienen para abajo y eeeh eeeh toque Vamos a ver Ahora morir ha dicho Dios, hay que ir más Bravo Bravo para mi equipo No vais Así No vais No vais Si bien va abajo ¿Por qué haces hijo mío? Ya Ya vamos Ya vamos a joderla Si todo así Ya vamos a cagarla Vamos Joder macho ¿Cómo no han reventado la base? ¿Cómo no han reventado la base? Y ahora viene tu troculla este Menos mal Menos mal que viene Que vamos ya para allá con un titán Y si le hacemos bien Pues mismo le hacemos daño Si no pues nos vamos joderla para abajo Ah que viene uno de Joder macho Así que ya sé vivo Estamos ya Estamos ya jodidos Estamos ya jodísimos Vamos Woof A mí que le gusta Dale ahí que le gusta El tema Están arriba Sin nadie que la apoye Y ahora venimos a por este Hemos ganado Wow Hemos ganado Hemos ganado Hemos dejado un desinofensa Y el titán ido para arriba Y se la ha reventado Nota más Como que no le da la cosa Gana Pues macho Que está partiendo Es una mierda De muerte Vaya porquería Vaya porquería Pero en fin Pues yo Esto ha sido Master for Master Modo Titan Wings Y ya me he visto Que chachi Que piruli Y que Y que divertido Y que divertido Y que divertido Aquí estamos A Chamuchín Que por cierto Que por cierto Que por cierto Esto Mi chamuchín Este No me lo cambia Chamuchín Ah vale Es que me compré Me he comprado La skin Mi chamuchín Bueno pues ya sabéis Vamos en el siguiente vídeo De lo que sea Ya está A ver lo que hay Vamos en el siguiente vídeo Vamos en pelación No me necesitan Vamos en el siguiente vídeo Vamos a la worm Vamos en el siguiente vídeo No me lo quitamos Vamos en el siguiente vídeo Vamos a la kimse Gracias por ver el video.